hola gente cómo están espero que anden bien yo estoy quien les habla matías martínez y te queda fácil decirme mats y en el vídeo de vamos a aprender a hacer un reggaeton si un reggaeton actual que más o menos lo como suena hoy que es todo si bien hoy por hoy hay mucha fusión de género urbano pero vamos a aprender a hacer más o menos un reggaeton como el que anda la vuelta así que muy bien vamos con el vídeo chicos algo importantísimo cuando este vídeo llega a 130 me gusta y yo llegué en el canal a 250 suscriptores soy un poquito porque si no no es gracia voy a subir el flp así que voy a dejar el flp van a poder editarlo hacer una canción hacer lo que ustedes quieren extenderlo cambiar los sonidos lo que ustedes quieran 100% es más y después que hagan la canción me la pueden mandar así que seguimos el vídeo muy bien chicos ya tenemos el proyecto abierto así que vamos a arrancar a ver pista por pista como ven en un proyecto bastante bastantes pistas vamos a arrancar con el primer pista como ven acá lo único que hay es estos bloque citó de intro y después hay un pago si entramos para que ustedes ven acá lo único que hay son los acordes que en este caso para para esta este beat que yo hice que lo inventé no más no es de ninguna canción especial nada usé fa sol la menor y sol de vuelta como ven acá lo humanice un poco que esto está muy interesante que siempre tendrían que hacerlo todos humanizarlo un poco como ven lo corrí un poco no está exactamente a tiempo y bueno lejo un poco con los volúmenes también para que quede un poco más humanizado el pad y no sea tan sintetizado segunda segunda pista es arpegio melodía tipo un arpegiado de las notas también en melodía vamos a entrar o para la re vamos a entrar está acá para hacerlo yo lo que hice bueno en realidad no creo que yo lo toqué pero la buena forma ustedes pueden hacerlo es copian los acordes del piano vienen lo pegan en lo pegan acá y bueno y ahí ya van viendo las notas que pueden jugar acuérdate que esto es un beat pensado para que alguien canta arriba o sea que no no le podemos rellenar mucho yo hasta cuando termine pensé que viste hasta en ciertas partes que va hasta bastante relleno bien próximo un plug yo acá le hice un plug de intro se repite y después viene un plug que es un plug común y corriente está si le damos doble clic son las mismas los mismos acordes que que los acá arriba que el piano que el pad en realidad está siempre vamos a usar los acordes ya van a ser esos son los mismos plug simplemente queda contra pulso es decir pongo el metrónomo pega vuelve esto ya lo hemos visto en otros vídeos y han visto esto es casi toda la canción así simplemente acá la puse de vuelta el del intro se lo puse acá para un arreglito no es mucho más que eso está después tenemos bajo doble clic bien tónica del acorde un arreglito para arriba como ven un pedacito de nota que le puse acá para arriba como para hacer un corte tónica de vuelta otro arreglo tónica y tónica suena ya están viendo cómo está hecho sencillo tampoco tiene mucha mucha cosa y ahora el bajo ya cuando arranca un poco más la percusión algo así suena si están viendo más o menos pueden pausar el vídeo y bueno ir haciendo ustedes para irlo practicando recuerden que todo esto es 188 bpm que nunca dije los reggaetones andan en eso se puede un poquito más rápido un poquito más más lento pero más o menos en eso después tengo otro por acá que suena algo así vieron las tónicas en realidad son las de arriba le hice un arreglito para abajo pega vuelve a lo están viendo también pueden copiar lo pueden ir no hay ningún problema después esto es todo en esta seguimos próxima pista hice tipo un poco el chop es una melodía esto es un plugin que tiene sonidos vocales que tiene boca el chupo incluido que que bueno que ahí se puede hacer lo que sea escuchamos vuelta eso está en la intro y está en el final y acá en el medio para el arreglito perfecto bueno esto no se siente para mostrarles pero este es una melodía si yo vengo copio los acordes ok voy a la melodía y yo pego como ven son todos las notas que estamos usando son todas notas que están dentro de los acordes no es mucho misterio no es muy complicado así que ustedes pueden ir por eso yo les decía hoy que si quieren pueden lo dejan acá lo bajan una octava para abajo lo bajan una octava y ustedes pueden ir viendo la nota que pueden usar para la melodía que saben que si o si le va a quedar rodilla va a sonar rodilla es más para esto hasta no precisan ni saber teoría musical para esta parte bien próximo bueno ahora arrancamos a la percusión que acá donde yo les quiero mostrar algo y justamente lo que dice en la miniatura de que el secreto de los grandes productores era esto a esto iba qué pasa yo he buscado en youtube tutoriales a ver qué encontraba y bueno vi bastantes tutoriales quizá yo no encontré pero no encontré ninguno realmente que que mostrara esto para que tenga una idea estoy usando 3 kick 2 snar 1 clap en el mismo lugar y justamente esto usan mucho los grandes productores nadie te lo dice ni nadie te lo muestra porque realmente no lo encontré pero usan muchísimo muchísimo y hay sonidos que es imposible de lograrlo aunque sea solo un kick aunque sea solo un snar no lo conseguí o no lo lográs usando solo un snar o solo un kick por eso es muy importante agregar ir escuchando y bueno y sumar kick sumar snar si hay que sumar 800 hacerlo pero encontrar el sonido que suene lo mejor que estés buscando porque no existe un libro de reggaetón o yo no los conozco así que eso lo hace cada uno a base de su conocimiento o lo que le gusta primera pista de percusión kick and bow es un kick bien de reggaetón como vieron está cada cuatro abajo tengo un kick high se le puse el kick high porque es un kick que suena como que tiene agudo también es como que tiene un high incluido acá está perdón yo te dije mal es cada ocho el kick de embolo cada ocho y cada cuatro el kick high kick low como ven más grave nada más tiene cortado los medios yo le corté un poquito medio que tenía un hat también cada cuatro acompañando snar e2 yo le puse snar e2 ahí estoy haciendo la suma de snar lo que yo le decía y estoy sumando un clap también acá en casi toda la canción es igual acá hice un par de variación bien bueno toda la línea del snar de embolo el snar 2 y el clap lo van juntos hice ese arreglito esto es tipo más un dancehall hice una partecita como para variar un poco vamos a ver la próxima pista hay una perco una perco de adorno hace eso nomás y se repite un par de veces ahí en todo el track un timbal un timbal sencillo son timbales clásicos de los reguetones se usan hace mucho antes eran más groseros ahora son más tranquilos vieron que ahora el género urbano ha cambiado demasiado también está muy de model dancehall que es algo un poco más liviano con respeto a lo que era el reguetón clásico verdad acá un timbal de embolo este más es un timbal más de embolo perfecto bueno lo tengo acá de vuelta se repite y bueno después tengo acá un timbal camponoso que puse para un para la parte de este arreglo en esta en este bloque bien y bueno y después son pistas de acá tengo up filter que son levantas después tengo un impacto por acá y bueno y acá abajo un crash también se repite un par de veces en todo el track y bueno vamos a escuchar primero les voy a mostrar para que vean sólo cómo queda la percusión bueno primer bloque una intro entra ahora entra otro bloque vieron el toque del timbal y ahora se viene otro bloque este es sin kick, les saqué los kicks y es con el otro timbal bien, volvimos ahí después acá tengo otro bloque de vuelta sin sin kick después acá entra de vuelta dembow y van a ver que este dembow va a sonar un poquito más todavía picado porque le puse el timbal de dembow justamente bien y bueno ahora vamos a escuchar todo a ver cómo suena y a ver qué les parece les mostré pista por pista así que si ustedes más o menos fueron viendo y pueden pausar el vídeo y pueden ver cómo se arma sin problema y bueno no se olviden que como ya dije cuando lleguemos a lo que ya les comenté antes en el vídeo voy a publicar el FLP y les voy a regalar toda la pista para que ustedes hagan lo que ustedes quieran y 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 en esa levantadita acá ya lo he demostrado también otro video yo lo que hice fue invertir este kick lo invertí ok y le di Make Unique para transformarlo en un nuevo Patter y y le di doble click y lo invertí desde acá este botoncito ok lo dejo invertido Tengan cuidado, si no le den make unique lo que hacen es invierte en todo, ¿verdad? Cabe aclarar que obviamente a esto se le puede hacer más cosas, se le puede sacar cosas, se le puede arreglar más Yo lo hice bastante rápido para mostrarle O sea, se le puede tomar más tiempo en los repiques, se le puede tomar cuenta en los efectos, en las levantadas y bajadas Se le puede hacer más cosas Mismo en la mezcla, que tiene una mezcla muy logásica, no le hice mezcla Es algo muy importante, ¿verdad? Que acá no está ahí Muy bien gente, eso fue todo por hoy Si les gustó, como siempre, dale like Si no te gustó, dislike No pasa nada Y obviamente, si querés apretar el botoncito rojo de suscribirse No te cuesta nada Y si querés seguirme en mi Instagram Por acá, por acá, por acá Por acá Nos vemos